Margo, Tiago Correa. Fermín, Hugo Catalán. Mireia, Luz Ramos. Lupita, Beatriz Moreno. Narni, Coco Máxima. En una actuación especial, Sabrina Seara como Berenice y Jadri Geyer como Elías. Sam, Nia Fabri. Porfirio, Juan Carlos Barreto. Jumperto, Jesús More. Kenzo, Nicola Porchela. Elvira, Asela Robinson. Ginebra, Altairi Carambo. Esteban, Daniel Elvita. Y Paz, Claudia Martín. Y Paz, Claudia Martín. Todos ellos son el gran elenco que nos van a deleitar todas las noches a partir de lunes para verlos en nuestras pantallas. Pero antes de terminar, queremos darle un agradecimiento súper especial a todos nuestros patrocinadores. Coca-Cola. Gracias. Gracias. Gracias.